¡Hola! Soy Viral y este es el primer episodio de Let's Play Half-Minute Hero, un videojuego que salió para PSP inicialmente y más adelante, portearon a Xbox Live Arcade y su versión de PC, que es la que veis aquí y es la que voy a comentar y jugar. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar con su modo principal, que es el modo R30. Y este juego tiene la particularidad de que tienes que salvar el mundo en 30 segundos. Pero bueno, veamos la historia. Al comienzo solo había tiempo y en esa etapa inicial dos dioses chocaron. La diosa del tiempo, dueña del tiempo, y el último, el definitivo, señor maligno, destructor de mundos. Su batalla duró durante eones, pero finalmente terminó debilitados. El señor maligno final fue sellado y Rubi, la diosa del tiempo, su poder se agotó. Y ahora los humanos nacieron en este mundo y han florecido. La diosa ha emergido varias veces para ser a los humanos. Y después del primer año que descendió, los humanos la llamaron el primer año de la edad de la diosa. Se hicieron un montón de estatuas y tal. Y al parecer, después de un tiempo, después de 100 años, pues es cuando empezaron a sacar, a aparecer los esbirros del señor malvado definitivo. Ultimate Evil Lord. Y bueno, pues esta es la historia de que 100 años después, aparece un héroe. Y el primer episodio. La partida del héroe. ¿Tutorial? Pues no, como ya sé jugar, lo siento, pero no me voy a ver el tutorial. Este juego también, a diferencia de los anteriores, es el único juego de los que he grabado hasta el momento que no me he pasado nunca. Así que, de verdad, si algo no lo sé hacer, yo me disculpo. Pero bueno, tendré que repetir, si no lo editaré, etc. Mejor hago algo sobre esto. Qué dolor, tiene que haber algún modo mejor. Hay una. La pequeña isla de Estrel, es donde llegó un joven viajero. Y este es el rey de esa zona. Héroe, bienvenido a mi reino. He oído que necesitas ayuda para poder seguir viajando. No me importaría restarte un poco, pero ¿podrías hacer algo por mí? Han aparecido unos cuantos monstruos en los campos cercanos. Y están causando el caos en las ciudades alrededor. Quiero que castigues a esos bichos de... a esos demonios de piedra. Hay un total de tres. Buena suerte, héroe. Y bueno, aquí veis la esencia de fuego. Sí, aunque parezca muy sencillo. Así es como se lucha y como se gana experiencia. Y bueno, parece que hemos derrotado ya los tres bichos que nos han pedido. Y hemos perdido, pues casi una nueva vida. Gracias, héroe. Lo has hecho muy bien. Y ahora tu recompensa. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Hakein. El primer señor malvado. Ja, 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 ja. Parece que te has sorprendido. Al rey y a todos los humanos. Acabo de descubrir un hechizo de poder increíble que puede destruir el mundo. Con este hechizo el mundo estará acabado en 30 segundos. Chicos, humanos idiotas. Disfrutad de lo poco que queda de vuestras vidas patéticas. ¡Wuah, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Por la diosa! Debemos ir a derrotar al señor maligno inmediatamente. Ya sé. Estoy seguro que puedes destruir al señor maligno, ¿verdad? No solo por el reino, sino el mundo entero está en juego. Y ahí tenemos el castillo. Al cual no podremos vencer. ¿O sí? Otras cosas porque tenemos que pasar por aquí. Vamos a pillarnos un arma. Y a curarnos un poco la vida. Pillamos de paso una hierba. ¡Has venido a derrotarme! ¡No te vas a poner en mi lugar! ¡Vito mío! ¡Oh! Lo que estaré como un insecto. ¡Que nos acaba el tiempo! Bueno, os he comentado que no había jugado este juego. He jugado parcialmente. Solamente el primer continente. Hay varios. Así que ya, ya iréis viendo. En principio sí que me lo conozco. ¡Wuah, ja, ja! ¡Son 30 segundos! ¡El mundo se acaba! ¡Qué joder! ¿Hola? ¿Hola? ¡Despierta! ¡Héroe! ¡Héroe! Encantada de conocer a este héroe. Soy la diosa del tiempo. Como mi nombre sugiere, soy una diosa que controla el tiempo. ¿Qué? ¿Qué hace una magnífica diosa como yo con un viajero harapiento como tú? ¡Correcto! Estoy aquí para ofrecerte una pequeña... Pequeño trato. El señor maligno ha aprendido un hechizo que puede destruir el mundo en 30 segundos. Eres rápido, pero no lo suficientemente rápido para parar al señor maligno. El mundo está jodido a este paso. ¿Qué debería hacer? Ahí es donde yo entro. ¿Cuál es el servicio de la diosa? Si no tienes suficiente tiempo, puedo rebobinar, retroceder en el tiempo justo hasta el principio de los 30 segundos. Incluso puedo acortar el tiempo que necesitas para grindear, es decir, para subir niveles, para mejorarte, etc. ¿Qué? ¿Suena demasiado bien para ser verdad? ¿Eres un chico listo? Bueno, me gusta el dinero. Te voy a ayudar, pero vas a tener que darme el dinero que consigas. Tú me pagas por mis servicios. Es todo dar y recibir. ¿Quieres aceptar mi proposición para traer paz al mundo? ¿Hacer un pacto con la diosa del tiempo? Pues qué remedio. ¡Genial! Tenemos un trato. Para empezar, voy a devolver el tiempo hasta el momento en el que había sido lanzado el hechizo. Te daré otros bonuses, así que presta atención a ellos. Espero que hagamos beneficio. Quiero decir, una relación plena. Por la diosa, te vamos a ir a destruir al señor maligno inmediatamente. Ya sé, seguro que tú puedes destruirlo, ¿verdad? No solo por los reinos, el mundo entero está en juego. Y bueno, a partir de ahora... Como podéis encontrarme curado la vida porque he utilizado la hierba que llevamos guardada. Volvemos a empezar desde cero. Y a partir de ahora, en los pueblecitos... Bueno, vaya, en este no hay. Lo entiendo completamente. Probablemente quieres tomártelo con calma dentro de las ciudades. Está bien, pararé el tiempo mientras estás en los castillos y pueblos. Así que tómatelo con toda la calma que quieras. Y bueno, pues podemos tomar un ramen para curarnos, pero aquí no hay nada. A ver, ¿tú qué quieres? Bienvenido. Comprar comida te curará toda la vida. Ahora, en pueblos como este... ¿Veis? ¡Oh, joder! No va a haber ninguno. Bueno, en los pueblos hay estatuas de la diosa. ¿Para qué es para lo que sirven? Para volver en el tiempo pagando 100 de oro cada vez. Bueno, 100 de oro más. Podéis ver que el oro está debajo de mi barrita de vida. Y se me ha vuelto a acabar el tiempo. ¡Oh, por Dios! El tiempo se ha acabado. El mundo va a ser destruido ahora. Esa es la broma. No soy tan cruel. Soy una diosa al fin del cabo. Ahora, vuelve el tiempo donde estaba. Puede ser doloroso. Lo sabes. ¡Ja! Muy bien, otra vez nos vuelve a decir lo mismo. También os diré que solo en esta misión es en la que volvemos al inicio, cada vez que volvamos en el tiempo. Vamos a curarnos. Vamos, ya que estamos. Y a comprarnos una hierbecita. Y con esto y un poquito más de duel, creo que debería ser suficiente para derrotar ya al señor maligno. Así que vayamos para adentro. Has venido a derrotarme. No te vas a poner en mi camino. Te voy a destrozar como un bicho. Estaba tan cerca de terminar el hechizo de destrucción. Pero es demasiado tarde. Él estará esparciendo el hechizo de destrucción por todo el mundo. Incluso si me derrotas a mí, habrá incontables otros. Disfruta el poco tiempo que te queda. ¡Ja, ja! Y bueno, pues nos hemos finalizado, hemos finalizado la primera misión. Seguramente los Let's Play los haga dos, tres misiones. Así para que queden pues seis, siete o hasta diez minutos de misión. Así se os hace más cortito y más llevable. Héroe, has derrotado al señor maligno. Muy bien, héroe. Ese es nuestro héroe. Por qué no te relajas en nuestro reino hasta tu siguiente viaje. Debes irte ya mismo, ¿eh? Entonces acepta esta caravana como abadecimiento. Le voy a ayudarte en tu camino. Supongo que es momento de darte el adiós. Te deseo suerte en tus viajes. Y el ministro nos dice... Por favor, espera, héroe. Acá hay un algo para ti. Es un poco antiguo, pero espero que hagas buen uso de él. Cuídate. Y hemos conseguido... Ropajes destrozados. ¡Héroe! Buen trabajo ahora. Es gracias a mí y todo, pero lo has hecho muy bien. A tu manera. Oh, y acortar tu rato de grindeo también reiniciará tu nivel después de cada día. Siempre hay... Efectos secundarios a los poderes que vienen bien. Aún así, alguien está esparciendo el hechizo de destrucción. A este paso... Van a haber un montón de señores malignos que destruirán el mundo. Eso sería malo, ¿no crees? Tenemos que ir a parar a esos señores malignos juntos, héroe. Oh, vamos, alégrate. Vayamos, héroe. Y bueno, ¿qué es lo que tiene de curioso? Alguno me dirá. Alguno me dirá, no pases los créditos. Aunque seáis pocos. Cada vez que terminamos una misión, se ven los dichosos créditos. Así que hemos sacado rango héroe de verdad. Lo hemos hecho bastante bien, la verdad. No he salido de él. Guardando. Aunque ya sabéis lo que opino sobre guardar. Y así, el héroe viajero ganó la ayuda de la diosa del tiempo y trajo paz a esta tierra. Pero, si lo que dijo el señor maligno era verdad, habrá otros señores malignos que lanzarán el hechizo de destrucción. Con la caravana entregada por el rey, se dispone a ir a nuevas tierras. La próxima vez en Héroe 30, Puente Continental. Y bueno, al comienzo de cada misión nos encontraremos con esta interfaz en la que no os hablarán todos. ¡Hola, héroe! Buen trabajo hoy, realmente. Tardaremos un rato hasta que podamos castigar a todos ellos que utilizan el hechizo de destrucción. Pero espero que nos llevemos bien. Para reflejar en lo que ha pasado hoy, o sea, para reflexionar, simplemente habla conmigo. Pero, estoy seguro de que te sirve de ayuda. Bien, la diosa nos hablará sobre lo que hemos hecho y tal. Pequeño rime, me di tal. Soy SabelotodoXXX, o 30, Sabelotodo30. Pero todo el mundo me llama profesor. Descubriré y explicaré todo lo que existe en el mundo. También te explicaré los misterios del mundo a ti. Pues vale, muy interesante. Esta chica lo que nos explica es si nos hemos saltado alguna ruta o si ha visto que hay rutas alternativas en los niveles. Cosa que varias veces veréis que podemos completarlo de dos o tres maneras distintas. Bueno. Hola, soy Aisha. Acabo de unirme a la caravana porque quiero ver el mundo. El camino adelante debería llevarnos a muchos mundos diferentes. Si hay un camino de semi-turca, estoy segura de comentártelo. ¿Y tú? Narian. Hola, héroes. Soy Narian, el líder de esta caravana. He viajado por el mundo en el pasado. Bueno, creo que te puedo dar consejo válido en el futuro. Encantado de conocerte. Y bueno, como podéis comprobar, ya hemos vuelto al mapa. Y tenemos algo que no hemos podido comprobar en la anterior. Y es... Aquí tenemos el equipo. Y quedan diferentes stats que, a medida que vayamos avanzando, os iré comentando. Bueno, ya... ¿Para qué perder tiempo? La espada es el daño. La armadura es la defensa que nos añade. Esa pesita que veis arriba a la derecha es el peso que nos añade, que es lo que evita que nos empujen los bichos. La flechita, la diana, es nuestro crítico. Las botas es la velocidad de movimiento. Y el escudo es la reducción de probabilidad de crítico que tenemos, ¿vale? De recibir de los bichos. Y como ahora mismo tenemos una porca miseria del equipo, pues no podemos cambiar nada. Así que vamos a comenzar con la segunda misión. Héroe 30, episodio 2. Seguramente acabé pasando estas escenas puente continental, salvo estas que son las que dejaré, las de la historia. Si tengo que repetirlas, las saltaré, ¿vale? Hola, Ere, parece que vamos a estar durante mucho tiempo juntos. ¿Recuerdas lo que dijo el señor maligno? Alguien está esparciendo el hechizo de destrucción a otros. Parece que hay un señor maligno que ha prendido el hechizo en este continente. ¡Mira ahí! Me he encerrado durante 30 años y no tengo otras nuevas razones. Pero un señor, pero un viajero viejo me ha enseñado el hechizo de destrucción. Rompí el puente para que nadie pueda interferir conmigo. ¡Perfecto! Ahora el mundo se acabará en 30 segundos. Toma, parece que eso es todo. En nuestro turno va a hacer algo. Salvemos el mundo del medio. Si quieres arreglar el puente, primero tenéis que llegar... ¿Eh? ¡Ah, no! Primero tenéis que arreglar el puente si quieres llegar al castillo del señor maligno. Vamos a conseguir información en la rilla. Y bueno, ahora nos explica lo mismo que os estaba explicando antes, es que si queremos tener en el tiempo, tendremos que pagarle a la moza para que lo haga. Vale, aquí tenemos una estatua. Vale, en el centro está una estatua de la diosa. Bonita, tal y como yo. Paga dinero y reza para volver el tiempo hasta 30 segundos. Pero cada vez que lo te dices, la cantidad de dinero que necesitarás aumentará. ¿Por qué cuesta dinero? Porque el tiempo es oro. Por eso. No te preocupes por los detalles. No te preocupes y sé feliz. Don't worry, be happy. Y bueno, todos los que dan información importante, aquí vemos una exclamación. Intenté arreglar el puente roto, pero los monstruos robaron mi martillo. Se fueron a la cueva del este. Quizá no se encuentre si vas ahora. Pues bueno. Vamos a ver si podemos ganar un poco de nivel. Que es lo ideal en este juego, cuando empezamos las misiones, si no queremos andar con complicaciones. Gastar la primera tanda de tiempo en su ver. Como podéis comprobar, se va acercando el acaso. Conforme nos acercamos al momento de la destrucción. Y rezando, volvemos el tiempo. A partir de ahora es así como funcionará este juego. Y vayamos a recuperar lo que es nuestro, el martillo del señor este. Vale, muy bien. Revolvamos el martillo. ¡Fuera! Eso, por supuesto, lo controlo. Los combates con los bichos son automatizados. Ya que si no, esto sería un maldito caos tremendo. Carpintero, ¿has recuperado mi martillo? ¡Gracias! Arreglaré ahora mismo el puente. Ahora mi marido puede trabajar de nuevo. Vale, ya tenemos el puente listo y preparado para su utilización. Lo cual me recuerda que ahí hay una ciudad en la que seguramente podrámos comprar algo útil. He arreglado el puente gracias a ti. Cuídate. Aquí tenemos otra ciudad y parece que podemos comprar una espada de bronce y un escudo de cuero. Bueno, también una hierba, ¿qué me dices? Y pues ahora tenemos el tiempo restante hasta que ven, algo así como 7 o 8 segundos para subir de nivel antes de enfrentarnos al señor malvado. Bueno, parece que con esto ya nos vamos a pañar bien. Bueno, el plan de destruir el puente parece que ha fracasado. Pero, 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 pero... No te creas que puedes vencerme tan fácilmente. Pues ya estás. Y a tu puta casa. ¡Lo sabía! Usé demasiado de mi poder destruyendo ese puente. ¡Maldita seas! Y hemos superado la segunda misión. Y con esto en un bizcocho daré por finiquitado este episodio. Terminaré de ver esto. Y nos despediré. Espera un momento. Disculpa. Gracias por recuperar mi martillo. Generarte las gracias. Así que vine siguiéndote. Llévate esto contigo. Buena suerte con tu viaje. Y nos da una lanza de bambú. La cual es bastante cutre, pero bueno. ¡Lo has hecho, héroe! ¡Has salvado el mundo! Pero todavía no hemos encontrado al tío que estaba... Esparciendo el hechizo de destrucción. Hasta que le encontremos. Más y más señores malignos están aprendiendo del hechizo. Esto va a ser un camino muy largo. Así que... Más te van a hacerte la idea, héroe. Y bueno. Esto ha sido todo por este episodio de Let's Play. Espero que os guste. Ya podéis comprobar que van a ser cortitos. Nos vamos en los siguientes. ¡Hasta la próxima!